La violencia contra la mujer no para en Colombia. Así quedó comprobado el 23 de junio, cuando con dolor y humillación extrema, la sociedad colombiana se enteró de la violación de una niña en vera de 12 años por parte de una manada de 7 soldados. Esta violación, como otras que ahora salen a flote y que implican a otros militares en diversas partes del país, sintetizan el despliegue de un poder múltiple. El del uniforme que siempre oprime, amenaza, violenta. El del machismo de una sociedad que sigue inculcando a los hombres el poder y los derechos que no tienen, además del racismo imperante que en la sociedad urbana como rural mira con desdén a los pueblos originarios de nuestra América. El 22 de junio, la comunidad en Vera Catío, a través de su autoridad tradicional indígena de Pueblo Rico, Rizaralda, dio a conocer las vulneraciones de las cuales fue víctima una niña de 12 años por parte de 7 soldados del ejército colombiano, quienes reconocieron los hechos dos días después. Previamente, el presidente de la República y la senadora María Fernanda Cabal habían revictimizado a la niña y a su comunidad con sus comentarios sobre la posible falsedad y la deshonra para el ejército. El Estado tiene la obligación de investigar los hechos y juzgar a los responsables, teniendo como centro la atención y restablecimiento de derechos de la víctima, su familia y su comunidad mediante un proceso responsable, oportuno y eficaz, no mostrando resultados de judicialización apresurada, sino desarrollando una investigación eficiente de los hechos y permitiendo la escucha y participación de las víctimas que develen las razones estructurales de las violencias que se cometieron y permita la reparación integral. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció que no les permitieron el legítimo acompañamiento de la delegación psicojurídica dispuesta por ellos en la ciudad de Pereira para atender, acompañar y verificar la implementación del enfoque diferencial étnico y de género, desconociendo los derechos de los pueblos originarios y la autoridad propia del gobierno indígena y profundizando el racismo y la violencia estructural e institucional de los hechos cometidos. Si nos toca inaugurar la cadena perpetua, con ellos lo haremos con ellos. No es hora de populismo punitivo para movilizar la opinión pública en forma irresponsable y manipular los temores que todos y todas sentimos cuando conocemos este tipo de hechos. El presidente, como abogado, sabe que la ley penal no es retroactiva y que sus manifestaciones sobre dejar caer todo el peso de la ley y la cadena perpetua contra los agresores no son jurídicamente viables en este caso. También debería respetar la separación de poderes y la independencia de la Fiscalía y, como jefe de Estado, preocuparse menos por la imagen del Ejército y solidarizarse con las víctimas. Es momento de preguntarnos por qué se cometen las violencias contra las niñas y las mujeres para reconocer que tienen su origen en el patriarcado. Un sistema atroz que se entrecursa con otros sistemas de opresión relacionados con la clase social, la etnia, la edad, entre otros, que genera resultados terribles como la violencia racista, clasista y feminicida. Debemos comprender que la violencia sexual acarrea diferentes formas de vulneración de los cuerpos, que no se reducen a la violación y que se relacionan incluso con el acoso sexual callejero. Preguntémonos por qué los hombres se sienten con el derecho de acceder a los cuerpos de las niñas y las mujeres. ¿Por qué seguimos edificando una sociedad que les indica a estos hombres que los cuerpos de las niñas y las mujeres no valen nada? ¿Que se pueden mirar, criticar, tocar y violar? Esta es una creencia reforzada por el militarismo y el poder que otorgan las armas. Por el heroísmo que hoy muchos reivindican, pero que no es más que la valoración de la fuerza masculina y de la guerra como única forma de saldar los conflictos humanos. Del piropo y la mirada lasciva que los hombres emiten contra las mujeres en cualquier espacio a la violación, hay muy pocos pasos. Hay una conexión innegable entre una y otra violencia. Desde que nacemos estamos sometidas a una serie de violencias sistemáticas en los lugares que deberían ser seguros para nosotras. La casa, el colegio o la comunidad son ahora escenarios de riesgos exacerbados por la presencia de los actores armados, señores de la guerra que regulan y gestionan la vida de todos y todas. Este no es un hecho aislado. No es un hombre, o como en este caso Siete, que no respetaron el honor militar. No son enfermos o monstruos inconscientes de lo que hicieron, sino la evidencia del reciclaje de las formas de la guerra que se han desarrollado en nuestro país por muchos años, dejando de ser un efecto colateral del conflicto para transformarse en un objetivo estratégico de este escenario bélico. El abuso sexual en manada son varias violaciones contra una niña perpetradas por hombres que se alentaron los unos a los otros. ¡Basta! Las mujeres ya hemos tenido suficiente de esta guerra en nuestra contra y las niñas merecen crecer libres, autónomas y en paz. ¿Cómo detenemos esta guerra? Desmontando con el involucramiento de los hombres, el mandato de la masculinidad y del militarismo, pues sin una paz de género no habrá paz verdadera. Parar la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas es un reto y deber de toda la sociedad colombiana. En el caso específico de la ejercida por los militares, también es deber y reto demandar que no invadan territorio indígena, garantizando que los actores del conflicto no los involucren en el conflicto armado. Queda también como desafío eliminar de manera total el servicio militar obligatorio, creando una política de servicio social de amplio espectro que motive a los jóvenes por temas como ciencia, exploración territorial, conservación ambiental, el ejercicio solidario a través de programas de atención a personas con impedimentos físicos de diverso tipo, como a otras residentes en centros geriátricos, entre algunas de las opciones por valorar. El problema de abuso de autoridad, de machismo y racismo no se resuelve elevando las penas de cárcel. El reto es más complejo y de larga duración.